¿Qué tal? Yo soy Gloria Natalia en Mujercísimas. Hoy vamos a hablar acerca de la caída del cabello. ¿Por qué perdemos cabello? Hay diferentes razones. Primeramente, una persona pierde más o menos 100 cabellos diarios. Y si no nos escobillamos el cabello, se acumulan y a veces nos parece que estamos perdiendo mucho cabello. No se preocupen por eso, porque eso es normal. Otras razones es cuando las personas abusan su cabello, usan colores muy fuertes o productos muy rígidos y el cabello se va poniendo reseco y a veces no se cae sino se rompe, que es muy diferente. Y eso no es tanta preocupación. Lo único que tienen que hacer es parar todos esos químicos y tener mucho más cuidado con su cabello. Otra razón de que la persona pierde el cabello es cuando tenemos preocupaciones, estamos siempre nerviosos, el cuerpo crea una fina capa que se llama sebo. Y eso, lo que pasa es que el cabello se vuelve muy débil y lo ahoga, entonces el cabello se cae. Pero una de las razones que nosotros podemos evitar son las personas que tienen cabello largo. La mayoría hacen, se ponen colas de caballo muy fuertes y apretadas. O sea, que la línea del cabello se vuelve muy débil y eso proporciona, eso hace que se caiga el cabello. Bueno, hoy les voy a dar unos tips para que no hagan esas colas de caballo tan fuertes y tan rígidas. Entonces, tomen el cabello en dos porciones, escobíen la parte de atrás y dense en cuenta que cuando trabajan con el cabello no pongan tanta tensión. Dividan el cabello en dos diferentes secciones y denle la vuelta, fíjense que bien queda. Y mientras más largo pueden darle varios nudos y después poner el cabello con un ganchito o algo que lo mantenga. Y lo mismo hacen con la otra parte del cabello, le dan su vuelta y lo ponen suelto. Y miren, crean un peinado precioso y no le ponen tensión a la línea de su cabello. Bueno, si tienen algunas preguntas, conéctate conmigo aquí en Mujercísimas. Adiós.